Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Que extraño el bellacado, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, yo al cuarto ni llegamos A ver, tú te acuerdas, te desnudaste A mí, ¿por qué te mudaste? Estoy puesto pa' repetir, lo de tuyo en el balcón De la hotel con un blanco, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo me un aguillo Me tienes loco, ese culo está bien pillo Si se abre un gol y pa' en la baby se hace millo Ella es loca, nunca le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, yo al cuarto ni llegamos Hasta que te desnudaste A mí, ¿por qué te mudaste? Yo ya sabes quién es el duro en los controles After King Pie Hoy after, ¿ha? Tres, tú sabes quién es el duro en los controles Gracias.